¡Hola chicos! ¿Sabéis qué vamos a hacer hoy? Os vamos a dar nuestro truco de empanada de carne Necesitamos una masa de empanada, cebolla, un pimiento, tres huevos, dos para cocer y uno para cocinar Para pintar la empanada, un diente de ajo, carne picada, tomate natural, aceitunas negras, vino blanco, un toquecito picante, aceite y sal Echamos aceite en la sartén y cuando esté calentito volcamos la cebolla Recordad mover la cebolla para que no se espere Si veis que se queda seco podéis añadir un poquito más de aceite Y ven que está igual acá Cuando veáis la cebolla cochada lo vamos a caramelizar Empezamos echando sal Lo movemos Ahora echamos azúcar Y ahora un chorro de vinagre de Modena Y le damos vueltas hasta que el vinagre haya reducido Vais a ver como la cebolla va cogiendo ese tono caramelizado Sacamos la cebolla Y en esta misma sartén Echamos un chorrito de aceite Y cuando esté caliente Echamos el ajo picado Y el pimiento Añadimos la carne picada Cuando la carne ya esté hecha Añadimos La aceituna negra picada Y el huevo cocido picado también Y el pimiento Salpimentamos Y ya está subiendo un olorcito ¡Mmm! ¡Qué hambre! Es el momento de echar Un chorrito de vino blanco Y lo dejamos en el fuego Hasta que se consuma el alcohol Cocemos Dos huevos Durante ocho minutos Ahora Añadimos nuestro truco Un poquito de picante Y un poquito de tomate frito Que puede ser casero O comprado Y dejamos en el fuego Mientras preparamos Nuestra masa de empanada Ponemos nuestra masa de empanada Sobre la bandeja del horno Podemos usar una Y doblarla a la mitad O poner una Y otra encima Para que salga más grande Empezamos echando Nuestro relleno Yo voy a usar Solo la mitad Así que Echaré nuestro relleno En este lado Dejando margen Por arriba Por el lado Y por abajo Para luego poder sellar Añadimos La cebolla Que hemos caramelizado Este es el toque característico De nuestra receta Y veréis Que sabor Más bueno da Y ahora Con cuidado Ponemos La otra mitad Sobre la que hemos rellenado Y que coincida Cuando haya coincidido Empezamos A hacer Dobleces Cuando esté Todo bien sellado Pinchamos La parte de arriba Con la ayuda De un tenedor Y Para que salga El aire Y Batimos El huevo Que habíamos reservado Y Metemos En el horno Previamente Calentado A 180 grados Hasta que la veáis Doradita Pues este sería El resultado De nuestra Empanada de carne Y Si una gallega Se queda mirando Al infinito Es una empanada gallega Un besito a todos Y suscribiros al canal Muack No No Más